de la asociación presidida por la ingeniera Unida Marín y con apoyo del Ministerio de Cultura, de los presidentes departamentales, provinciales y distritales, estamos aquí para apoyar a nuestra niñez y de hecho que esto va a servir para compartir la alegría de nuestros pueblos. Nos trae el Club Departamental Moquegua bajo la presidencia de José Miguel Canseco Rivero, así que nos recibimos con un fuerte aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!